Al mágico vibrar de mis canciones Le diste sin querer nuevas palabras Y el dormido volcán de mis pasiones El roce de tu piel le puso alas La luz de tu mirar me abrió caminos Por mí desconocidos hasta entonces Y el resplandor sin par de tu sonrisa Me atrapó en un jardín de hermosas flores Qué bueno fue encontrarte entre mis sueños Y compartir contigo la alegría De saber que de tu alma soy el dueño Y que tú eres la dueña de la mía Qué bueno fue encontrarte sin buscarnos Pues tú estabas allí y yo moría Sin pensar que llegáramos a amarnos Y fueras hoy por hoy toda mi vida La luz de tu mirar me abrió caminos Por mí desconocidos hasta entonces Y el resplandor sin par de tu sonrisa Me atrapó en un jardín de hermosas flores Me atrapó en un jardín de hermosas flores Qué bueno fue encontrarte sin buscarnos Qué bueno fue encontrarte sin buscarnos Pues tú estabas allí y yo moría Sin pensar que llegáramos a amarnos Y fueras hoy por hoy toda mi vida Sin pensar que llegáramos a amarnos la alegría de un jardín de hermosas flores ¡Gracias! ¡Gracias!